¡Wow! 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 Si usted quiere lucir fresca, radiante, más joven y más bella, escuche este mensaje. Quiero presentarles un producto maravilloso y que es verdad. Se trata de MagMAD, el barro magnético del Mediterráneo. MagMAD rejuvenece la piel y ayuda a reducir la aparición de líneas y arrugas en la cara, manos y cuello. Desde que uso MagMAD me veo más joven y más sexy. MagMAD está hecho de aceites, minerales y antioxidantes que penetran la piel y la hacen lucir más joven y bella. El barro magnético se quita fácilmente con este imán, permitiendo que los aceites humectantes sigan trabajando toda la noche. En las mañanas mi piel luce tan fresca y me dura toda la semana. MagMAD, el maravilloso barro magnético que le hará lucir más joven y más bella. Llame ya y con su compra reciba gratis un bello espejo magnificador y una diadema especial. 1-800-391-2116 Si no le gusta, yo le devuelvo su dinero.